Bueno, pues esta mañana, la verdad que ayer me fui con muy buenas sensaciones a casa, jugué muy bien, muy sólido, pateando bien, jugando bien y esta mañana pues he empezado con un verde que, vamos, he estado todo controlado y de repente he empezado a hacer tres pads, he hecho tres pads en los últimos ocho hoyos que me quedaron esta mañana y la verdad que me he descontrolado y he perdido un poquito la concentración y me he ido con más sabor de boca, ¿no? Los primeros dieciocho, pero bueno, esta tarde he cambiado la situación, he jugado muy bien, he hecho un par de tonterías, pero bueno, estoy bastante contento, ¿no? porque he hecho un doble bogey ahí en el doce, me he puesto más seis total y he respondido con tres verdis seguidos y una pena el bogey del dieciocho, pero espero entrar porque si no me voy calentito a casa. Pedro, cuéntanos qué pasaba después de ese doble bogey, ¿no? que también demuestra tener confianza en uno mismo, ¿no? Pues, bueno, pues la verdad, como te digo, he ido todo el día muy tranquilo, en control de mis emociones, he hecho el doble bogey y he dicho, bueno, pues bueno, aquí me quedan seis hoyos, seis oportunidades de verde, así que estaba pensando que el más cuatro podría entrar, os he dicho, bueno, dos verdis, dos, tres verdis y he respondido a ese doble bogey con tres verdis muy buenos, la verdad, he hecho dos pares buenos al dieciséis y al diecisiete y en el dieciocho pues he pegado un mal drive, he tenido suerte porque me la he encontrado y he conseguido llevarla al bánker, he hecho una sacada bastante buena de bánker y me dejó un par de dos metros cuesta abajo muy rápido con viento a favor y lo he tirado, la verdad, perfecto, pero no ha entrado, no, a ver si tengo suerte y el cuatro entra. El juego está ahí, el juego está bien, ¿no, Pedro? Esa es la mejor noticia y después el green pues va un poco según sensaciones. Sí, como te digo, ¿no? Una de las cosas que me he dicho al terminar el hoyo doce es sigo siendo la misma persona que quedé segundo en Kenia, o sea que juega al golf y tienes seis oportunidades de verde, ¿no? O sea que tranquilo y como tú has dicho, ¿no? El juego sigue ahí, estoy con buenas sensaciones y lo único pues con los greeners como son de complicado, así de treinta, cuarenta kilómetros de vientos por hora, de kilómetros por hora pues hace muy complicado patear, ¿no? Y hay que ser un poco también objetivo y no justigarse porque es muy difícil patear, ¿no? Y es normal. Muy bien, pues muchas gracias, Pedro, y suerte. Gracias.